¡Suscríbete al canal! ¿Qué dichos retoques serían? No, munición no ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? Me falta una camarita más Ok, me falta esto ¿Por qué otra camarita? Porque la idea es la siguiente Se me acaba de ocurrir Vamos a colocar la mierda aquí Vamos a darle corriente A ver, los buitres es esta de aquí La defensa es esta de aquí Ahí Y tú de ahí vas aquí Perfecto ¿Para qué? Para que no malgaste balas Porque la de arriba le va a estar disparando a estos de aquí Y entonces esta lo que va a tener que hacer es Disparar cuando algún zombie pase los hostes eléctricos Entonces cuando lo ve aquí Recién se va a activar aquella De allí Intentario activado Dame esto de aquí Ahí estamos Se active con los zombies Maravilloso Bien Trampas de dardos Trampas de dardos Trampas de dardos Dejame esto primero por aquí Good Munición Dame todos estos dardos Que me lo ha dado Como premio de misiones O cositas Que hemos encontrado No es que lo hayamos crafteado Toma, pa' mí Lugar y momento equivocado Lugar y momento equivocado Está la escalera Bien Lo que va a ser Lo que va a ser Esto 1500 Bloqueamos munición Tuk, tuk Bloqueamos munición Voy a poner Fogata Fogata Que preciso De Hiedras Hiedras que tengo Matadas Voy a hacer un par de fogatas Para que los cabrones Cuando suban No sé Se me ocurrió Que se vayan quemando No sé si funcionará Para algo O no Pero Vamos a probar Total Perdido por perdido Perdido por perdido Esto aquí Como vamos de tiempo Que ahora es las 8 Bien Voy a poner Una fogata Aquí Vamos a hacer 3 Una la voy a colocar aquí Para que los tontos Se quemen A ver Eso Para que se quemen En mi cabeza Suena Maravilloso De ahí A que se concrete Es otra cosa De ahí A que se concrete Y que eso Realmente Los prenda fuego Es otra cosa También No es ni que lo tenga Probado Ni Ni nada Por el estilo Esto aquí Y Esto aquí Este por aquí Ahí tiene 60 Madre que te parió Ahí Te prende fuego Tú por ahí Y te prende fuego Tú Por aquí Bueno No sé si va a funcionar O no Pero bueno Es una Una alternativa De daño Si funciona Ya lo aplicaré A futuras Anti-orbas Bueno Eso estaría Trampas de dardos Este es para los buitres A ver En caso de que tenga Todo activado Cómo va el consumo De Los Paneles A ver Las baterías Mierda No sé Pero esta mierda En teoría No lo tendría Que estar Cargando Y no Si no pones Activar Pedazo de petotudo ¿De dónde carajo Deje la herramienta? Qué tipo Boludo Que soy Qué tipo Boludo Armas Herramientas Si la virgen Más tonto Y no Asco Ay si No no Ya estaba Bien Perfecto En teoría Se deberían ir Cargando ¿No? No Si va al máximo Consumiendo No creo Que le dé Para Para cargar Bueno ya que estamos Vamos a ir De De una Escapada Al De 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 Aquí Fíjese Todo el dinero Y eso que no he vendido Prácticamente Nada Eh Muy bien De tiempo Si Está Boludo Que Creo que voy Al trader Y no se Spunza La idea Va a ser Completar Todas las Misiones De Tier 6 Así Que Si me Quieren Acompañar Luego Ahí si Le daremos Final Punto Final A la Serie Pero bueno Como Hay Prefab Que no Conocemos Todavía Que no Conocemos O que Son Nuevas O que Las Han Cambiado La Idea Sería Mirarlas Un Poquito Nada Por aquí Banco No Quiero Celdas Solares No me Vas a Dar Celdas Solares Dejé Haciendo Cartuchitos Cartuchitos Este Cabrón Resto Que Al Día 37 No No Va a Tener Paneles Solares Este Si Me Los Dio De Puro Culo En Una Como Recompensa De Una Misión Nada Bueno Eh Bueno Bien Niños Vamos A esperar Que comience La Horda Vamos A ver Si puedo A ver La idea De esta Horda Es Pasarla Con la Defensa Nosotros No Efectuar Ningún Disparo Igual Vamos A estar Atentos En Caso De Que Se Complique Efectuaremos Los disparos Correspondientes Pero Bueno 3000 Balas Cada Torreta Son Torretas De Metralleta Y Ah Claro No me Da No le Da La Papa Pero Creo Que Con Las Baterías Si Le Da En Este Momento No Estarían Funcionando Las Trampas De Ver Dos En Este Momento No Está Ahora Qué Raro Porque Tanto Consumen Bueno Si Consumo Es De 50 Pasa Que No Alimenta Mucho Tampoco Que Digamos Ahora Cuando Se Corta La Luz Se Activarían En Teoría Las Baterías Eh Qué Más Esto Está El Huerto Que Es Una Cagada Esto El Huerto Uno No Puede Tener Huerto Porque Uno No Te Hay 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 Frutos Que Si Tendría Que Haber Un Cerro Bueno Ni Tampoco Porque El 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 100% De Los De Las Verduras Te Queda Siempre Semillas Así Que Eso Le Han Pifiado Bastante Tengo Todo Listo Lo Vuelvo A Poner Donde Estaba La La Munición Que Mil Una Mil Una Esa Una La Dejamos Ahí Fíjense La Cantidad Para Toda Esta Munición Lo Único Que He Crafteado Son Balas De Escopeta Y Las Balas De Escopeta Lo He Crafteado Con Material Que Me Ha Dado Toteando Lo He Utilizado Fíjense Que Aquí Tenemos La Pólvora Que He 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 Está Ahí Y No La He Tocado Es La Pura Verdad Así Que En Ese Sentido La Verdad Que Me Ha Dado Absolutamente Todo El Juego No Hemos Tenido De Craftear Prácticamente Nada Salvo Lo Dicho Salvo Salvo Mod 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 Esto De Aquí Esto De Aquí Quítame Eso Ponme Esto Perfecto Hay Que Ver Si Puedo Conseguir El Mod Bueno Puedo Conseguir No Lo Puedo Craftear Vamos Mod De Tiempo A ver Otro Mod Que Quisiera Este Que Se De Velocidad Modificación Ahorro Combustible No Quiero De Velocidad Para La Moto Y Es Este No Reserva ¿Dónde Mierda Esta Supercarga De Vehículos Acero Tubería Mientras Porque En definitiva La Horda Se Tienen Que Encargar Ellos A ver Que Pasa Que Acero Me Parece Que No Me Había Quedado Si Me Quedó Tom Cero Tuberías Toma Un Radiador Y Toma Un Tres Cuatro Good Y Shadow Crafteamos Muy bien Fabuloso Desarme Por aquí Materiales Dale Que ya empieza Bueno Vamos a ver Los primeros minutos De la Horda Luego Se los voy a acelerar Como siempre Y En caso Que Terminemos Nos vamos a ir Rumbo A la Misión Que Donde Ah no Claro Tienes que Activarla Bien Comenzó La quinta Horda Comenzó La quinta Horda Y en teoría Bien Si alcanza Perfecto Con las Baterías No A ver Hijito De Dios Para Ven Quédate Quédate Quieto Tu puta Madre Pero Para Quédate Quieto Te quiero En silencio Ahí Bueno Buitres También Creo que Vienen Si funciona Va a ser La primera V Vale Está La puerta Pero ¿Por dónde Se me dio Se buitre Hola Hola ¿Por qué Puta No Puta ¿Qué mierda Estos? Mucho Buitre Me voy a poner Aquí Que Butre De mierda Bueno Me voy a quedar Aquí Por si Estuve Un polio Lo que tengo Que hacer Yo Es Tener Material Para Ir Reparando Pero Que No Dice Dios Ahí Vamos Sí Porque Se van A pegar Lindo Bien De momento Cuántos Polis Qué pesados Esos Muy Interes Me Está Tentando A dispararle Eso Polis Tentando La trampa De Dardo Ninguno Se quema Por cierto No ha funcionado Lo de Las Sogueras Creo que Antes Funcionaba Bien 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 Está todo Con corrientes Sí Espero que aguanten Las Las balas Bueno Aceleramos Señores Y Nos vemos Al finalizar La horda O En caso Que se Complique Esto Tan Tentando Lindo Finalizar Gracias por ver el video. 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 La anti-hordas totalmente automatizada, o sea... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué carajo es? ¿Alguna de las torretas de arriba? Trampas de dardos... Dejo la defensa por las dudas. Bien, no hicimos nada. No hicimos nada. Primero vamos a ir a buscar el loot. El loot. ¿Las trampas ya estaban desactivadas? Sí. Bueno, mira lo que han hecho. Ah, bueno, acá están los polis cabrones que han explotado. Pero la verdad, igual faltaría otra torretita más. Porque llegó un punto en que se me acumulaban bastante. Bastante se acumulaban ahí en la parte de la reja. No daba abasto esa torretita. No daba abasto esa torretita. Pero por lo demás... Totalmente automatizada la defensa. Y de paso le damos uso a las balitas de 9 milímetros. Que nos viven regalando y no utilizamos. Por el momento nada, eh. Como podrán apreciar. Útil de loot. Lo único, bueno, la munición que siempre da bastante. Igual pocas bolsitas. Esto no iba a quemar mucho si... Ah, lo tomo en común. Como un... Bueno, como un bloque. Dame la madera. Esto se lo cargaron. Esto por aquí. Esto venga por aquí. Esto venga por aquí. Bien, un par de recetitas. Dardos. Bueno, casi mil dardos. Esta sí, mil doscientos dardos prácticamente. Ahora vamos a ver cuánta munición gastaron las torretas. Venga por aquí. Venga por aquí. Bueno, de tres mil. O sea, mil cuatrocientas. Bien. Mil cuatrocientas balas por aquí. Creo que esta es la que menos disparó. Esta es la de los buitres. Cincuenta balitas. Cincuenta balitas. Nada. Y esta de aquí. Bueno, dos mil quinientas balitas. O sea, preciso unas cuatro mil balas por horda aproximadamente. Eh. Bueno, gente. A ver. A ver. A ver. A ver. Comenzar una misión ahora. Sería una burrada. Eh. Prefiero dejar el capítulo corto. Cortito. Que quede el. Eh. Solamente la horda. Y ya el próximo. Sí. Irnos. Ya a una nueva misión de tier 6. Bien preparadito. Voy a llevar. Bueno, sí. Mil balas. Prácticamente tengo las mil balas aquí. Eh. A ver. Esto. Esto que es. Conjunto de gatillo. Silenciador. Pero bueno. El loot. Pueden verlo ustedes. Nada. Pero. Nada interesante. Pero nada. Este ya que estoy. Me lo bebo. Pero. Bueno. Es lo que hay. Habíamos subido un punto. A ver. Uno. Tengo tres puntos. Claro. Hemos hecho misiones de. De tier 6. Y de los sustos. Ni me acuerdo. Si subo. De nivel o no. Eh. Espartame. Rapidez. Hipercepción. Los ataques con lanzas. No. Esto no. Eh. Manos de rayo. Los puñetazos. No. No me interesa. Testurador de cráneo. Grande. Rápido. Esto tengo que ir a nivel. 10. 6. Mis huevilios. Eh. Bueno. Esto lo dejamos ya como está. Aquí. Bueno. A ver. Tripa de hierro. Podríamos aplicar. Punto aquí. Porque lo que es la comida. El agua. Se va a la mierda. Enseguida. Pum. 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 Tolerancia al dolor. Venimos bien. Ametrallador. No tenemos más para ponerle. Eh. Correr y disparar. Bueno. Parkour. Aunque sea un punto. Oh. 20. Están seguras. Salto de un 10%. Dos metros. Y saltan un metro más. Bueno. Costo de resistencia. Ojo que esto. A ver. Cuanto preciso. Parkour. Ah. Nivel 4. No seas cabrón. Bueno. Dale un punto acá. Y. Vamos a ir aquí. Para. Para. Por lo menos. Para. Reducir la resistencia. Y aumentar el salto. Y. Nos vemos en el próximo. Mis niños. La verdad que. Contento y feliz. Contento y feliz. Bueno. Los butras. La podríamos apagar. No creo que vaya a venir. Nadie. Eh. Esto está. Eso está. La verdad que. La primera vez que hago una defensa. Totalmente automatizada. Para una horda. Para una horda. Esto igual. Si. Acá tendría que poner. Dos torretas. Entonces. Entre las dos. Harían. Mucho más daño. Lo que si. Me tiene decepcionado. Son las trampas de dardos. Creo que. En algún modo. Alguna vez. Eh. Hacían. Buen daño. Eh. No sé si era darkness. No. Bueno. Algún mod de estos nuevos. Que hemos jugado. Últimamente. Eh. Hacían. Daño. Pero la verdad que. Generalmente. Es la pura verdad. Y. Así que bueno. Ya las trampas de dardos. Ya las descarto. Las desactivas. Quedarán desactivadas. Para no. Consumir corriente. De gusto. Lo dicho. Nos vemos. En el próximo. Pero que se hayan divertido. Bueno. Aunque más que divertido. Habrán visto. Que nos hemos cargado la horda. Simplemente. Con dos torretas. Y unas. Seis mil balas. De nueve milímetros. Que por cierto. Me quedan. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Me quedan cinco mil balitas. En la cantidad de balas. Para la magnum. Que tengo. Que lástima. Que no se pueda hacer torreta de magnum. Porque si no. Seríamos. Felices. Me dejo de hablar. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Y pásenlo bien.